¿Cómo van las preparaciones? Ya casi terminamos, solo falta esperar el anochecer y que la luna esté en su máximo esplendor. Excelente. ¿Y esas dos? Ambas están encarceladas y vigiladas por los sacerdotes. También estamos encargarnos de las defensas en la entrada de la iglesia. Déjame adivinar, ¿el sacerdote loco de remate está a cargo de la defensa, no? ¿No? Aún es de utilidad, por mucho que haya fracasado dos veces, alguien de su clase puede ser utilizado como carne de cañón. No niego tus palabras. Perdone por preguntar, pero, ¿cree que él vendrá aquí? Claro que lo hará, pero cuando él llegue, que nadie se interponga, este es un asunto que él y yo debemos de resolver. Si tienes asuntos pendientes con él, tendrás que aguantarte, porque yo sí tengo asuntos muy pero muy antiguos que tratar con él. No lo dudo. Iré a revisar las defensas, con su permiso. El ángel caído procedió en retirarse, dejando al reploy de Agile junto a una gran cruz. ¿Qué tradiciones tan arcaicas? Da igual. El reploy de Agile movió su cabeza, para ver a una cierta esquina de la zona, en donde se encontraba un grupo de sacerdotes con espadas custodiar una jaula grande. Aparte de detectar esa habilidad en hombres a crepjear, noto algo en la otra chica. Agile pensó, recordando a la pelicrema, teniendo un gran interés en los secretos detrás de esa chica. Tranquila, Asia-san, yo estoy aquí contigo. Y Vicky-san, estoy... preocupada por Zero-san. No te preocupes por él. De seguro está bien. Pero... Asia-san. Y Vicky tomando de los hombros a la rubia, la miraría directamente a los ojos. Estoy segura. Estoy segura que Zero-kun está bien. Y que nos salvara. Él lo prometió. Recuérdalo, Asia-san. Sé que él vendrá y nos salvara. Y Vicky-san. Asia sorprendida, vería que en la mirada de Vicky la esperanza no se desvanecería. Tienes razón. Zero-san vendrá, no puedo dudar. No puedo dudar cuando él se arriesgó tanto por mí aquella vez. La rubia recordaría la vez que el reploy de la sacó de la iglesia, salvándola de un destino incierto. Aquella vez. Ah. De repente la pelicrema recordaría algo. Urgando entre su ropa, encontraría aquel dispositivo que el reploy de le entregó antes de irse. Por favor. Zero. Sálvanos. Susurró la pelicrema, cerrando los ojos para poner sus esperanzas en que el botón sirviera. Abriendo los ojos, presionaría el botón. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ya veo. Así que Asia podría. Sí, ese es el precio al robar una sacred gear. Qué horrible. Y creer que tendrían esa mentalidad de quitar un objeto sagrado de esa forma contra su voluntad. Aún tengo una duda. ¿Cómo es que supieron dónde se escondía Asia? Reinaré. No te culpo por sospechar de mí. No te culpo por sospechar de mí. Pero no. No les dije nada sobre tu posición. Debieron de ser esos dos. ¿Esos dos? Probablemente ya los viste. Sujetos encapuchados de cuerpo completo. El reploide recordando un poco, la imagen de los encapuchados reteniendo a ambas chicas le llegó a la mente. Ya los recuerdo. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Ángeles caídos? La caída negó la cabeza. No, no tengo idea de lo que sean. Simplemente aparecieron de la nada y se formaron como una unidad especial. Probablemente me siguieron, no veo otra forma en que te hayan descubierto. El reploide pensativo, miraría a otro lado. Maldición. Probablemente fue cuando regrese con Asia y Vicky después de la batalla de la noche anterior. Me descuide y esto paso. Se culparía a sí mismo, apretando los puños con fuerza. Serocun. La pelirroja un tanto preocupada por el estado del reploide. Se acercaría, apoyando una mano en su hombro. No te culpes. Nada de esto es tu culpa. No necesito tu lastima, Gremory. Pero igual, gracias, supongo. Soltando un pesado suspiro, se calmaría, para así retirar la mano de la pelirroja con suavidad. De repente, el celular de la pelirroja sonaría, lo sacaría y contestaría. ¿Qué sucede? El rastreador se activó, las coordenadas dadas son de una iglesia abandonada. ¿El rastreador? Pregunto sorprendida la pelirroja azul, rápidamente le preguntaría al reploide. Cero. ¿Qué pasó con el botón que te di? ¿El botón? Se lo di a Ibik y Tachibana antes de irme, se lo di como un plan por si algo sucedía en mi ausencia. Un momento, si lo preguntas es por qué. Fue activado, la ubicación dada fue en una iglesia abandonada. ¿Una iglesia abandonada? El reploide pensando un poco. Recordaría un lugar así. Maldición. Tengo que ir. Caminando hacia la ventana, abrió estas de par en par. Espera, Serocun. La pelirroja de inmediato, lo agarró del hombro para evitar que saliera. No puedes ir así. ¿No pensaste que podría ser una trampa? No me interesa, si ellas están ahí, me es más que suficiente para ir. Pero. El reploide de inmediato alejó la mano de la pelirroja, dándose la vuelta para encararla. Rías Gremory. Por muy preocupada que estés por mí. Mi visión hacia ti no ha cambiado para nada. Pero agradecería que me ayudaras, yo entiendo perfectamente mis límites. Y esto claramente no puedo hacerlo solo. Serocun. Yo. Rías. Souna interrumpió, mirando a la pelirroja de forma seria. No creo que sea buena idea que vayas. La ubicación es en una iglesia y la facción de los ángeles caídos está involucrada. La gremory quedaría indecisa, sin saber qué hacer. Lo suponía. El reploide cerrando los ojos, volvería a darse la vuelta, y de un salto, saldría por la ventana, procediendo en ir a toda velocidad hacia la iglesia abandonada. Espera cero. La caída de inmediato saldría por la ventana, siguiendo al reploide volando. Iré también. Estaré en comunicación contigo si es que pasa algo. Sé que no pueden intervenir, eso lo sé muy bien. Nos vemos, Rías Gremory, Souna Citri. Con esa despedida, la peli azul saldría de la ventana de un salto, agarrando su collar, recitaría un cántico, una luz azul la cubriría, hasta que esa luz desapareció para dejar ver que el traje de la peli azul volvería a aparecer una vez más. Una vez tocando suelo, corrió a toda velocidad para alcanzar al reploide. Subasa, si puedes trata de contener la situación, nosotros estaremos ahí en unos minutos. Entendido. La prioridad es la usuaria de Gugnir. También protege tu propia vida. Asegúrate de regresarás algo. Lo sé. Cumpliré el objetivo a toda costa. La peli roja quedaría mirando la ventana por donde se fue el trío. Serokun. Susurraría la peli roja, pensando en qué hacer. Rías. Souna acercándose a su amiga barra rival, se pondría a un lado de ella. Por mucho que no esté de acuerdo con él. Por esta vez. Me haré de oídos sordos y que no sé nada. La peli roja quedaría un tanto sorprendida por las palabras de la peli negra. Si vas a actuar ahora. Hazlo, pero hazlo con cuidado. Me aseguraré de cerrar la zona para impedir problemas. Souna. Susurraría la Gremorny, hasta sonreír. Te debo una. Esto lo hago por la situación actual. No sería lo correcto que nuestros enemigos estén en nuestro territorio como si nada. Es hora de darles una lección. Pienso lo mismo. Mis siervos. Los presentes miraron a su presidenta con miradas determinantes. El clan Gremorny intervendrá en esta lucha en apoyo a Serokun. Así que prepárense para partir. Sí, presidenta. He llegado. Asia y Vicky. Aguanten. El reploy de susurraría, mientras observaba aquella iglesia desde los arbustos, notando que había sacerdotes a los alrededores. Compañero. Drake. ¿Crees poder disminuir el daño de mi booster para evitar que mueran? Si puedo, pero... Fuiste duro con la muchacha, compañero. Drake. Este no es el momento para discutir esto. Lo sé. Pero quiero que lo pienses cuando esto termine. El reploy de, sacando la booster, se prepararía para atacar con ataques eléctricos con intención de dejar inconsciente a los sacerdotes. Pero justo dos individuos aparecieron detrás de él. Cero. Dándose la vuelta, vería que eran la caída y la pele azul. Ustedes. Nosotras tenemos propósitos distintos a los tuyos, pero tenemos el mismo camino a seguir. Te ayudaremos. El reploy de de forma seria, asentiría. Gracias. Tomando su atención de vuelta a los sacerdotes, se prepararía para el ataque. Con múltiples disparos de nivel máximo, pero con el daño disminuido gracias a Drake, dejaría fuera de combate a cada sacerdote de forma instantánea y rápida, sin darles tiempo de reaccionar. Zona despejada. Ahora síguenos de adentro. Diría, esta vez volviendo a cargar la booster al nivel máximo, pero sin contener el daño del disparo, apuntando hacia la puerta, jalaría el gatillo. Las puertas de la iglesia fueron destruidas por el disparo de la booster. El reploy de junto a sus dos aliadas entraron por las destruidas puertas, encontrándose en su interior, más sacerdotes con espadas y pistolas. Vaya vaya, pero qué visita tan inesperada. En medio de la multitud de sacerdotes renegados, aparecería uno en particular. Fred. ¿Aún sigues con intenciones de meterte en mi camino? ¿Por qué? ¿Acaso te molesta? Qué bueno. Debiste haber acabado conmigo cuando tuviste la oportunidad. También noto que has traído consigo unas amigas. En especial a Reinaré. Entre todos los lugares donde tendría que ver tu maldita cara, tenía que ser aquí. Es una lástima para ti. Muchachos. Háganles agujeros a esos pecadores en el nombre del señor. Gritaría Fred, apuntando su espada en dirección al trío, dando la orden de que el gran grupo de sacerdotes corruptos atacaran con espadas y pistolas. No los maten. Solo dejen los inconscientes. El reploy de cero les gritó a sus aliadas, procediendo en cambiar su buster por la zeta saber, bloqueando la espada de uno de los sacerdotes, de forma fácil, lo desarmaría lanzándole la espada de luz a un lado, hasta golpearlo justo en el rostro, dejándolo fuera de combate. Reinaré tomando vuelo, fue empicada contra los sacerdotes, golpeando justo a uno en el rostro con su tacón, igualmente dejándolo fuera de combate. Qué extraño. Ellos deberían de resguardar abajo y ser quienes hagan el ritual. ¿Qué demonios hacen aquí estos sujetos? Pensó la caída, con dudas, volviendo a tomar vuelo para lanzar dos lanzas de luz al suelo para que la explosión dejara de combate a los sacerdotes con heridas menores. La peli azul esquivando, bloqueando y lanzando poderosas patadas a los sacerdotes dejaría fuera de combate a barrios. Hay que avanzar. No podemos perder más tiempo aquí. No falta casi nada para que inicien el ritual. Entendido. El reploy de avanzando a la fuerza, entre una docena de sacerdotes que querían atacarlo con sus diferentes armas. Atravesando la multitud, se encontró con su último obstáculo en el camino. Esta vez. Las cosas serán diferentes. Apártate del camino, no tengo tiempo para jugar contigo. Entonces obligame sucio pecador. Con un grito de guerra, se lanzaría contra el reploy de con espada en mano. Pero justo algo se interpuso en el trayecto, bloqueando la espada del sacerdote. El reploy de cero quedaría impactado ante la repentina aparición del caballero Gremory, girando su cabeza, vio varios sacerdotes salir volando como si nada por el aire, notando que era producto de la albina. Perdón por interrumpir tan tarde. Una voz femenina proveniente de la entrada llamó su atención, girándose, sus ojos se encontraron con los de la princesa Carmesí, acompañada de una sonrisa. Rías Gremory. Susurró con sorpresa, para así suavizar su expresión. Gracias. Afilando su mirada, se giró para ver al sacerdote quien estaba enfrentándose a Kiba. ¿Dónde está Asia Argento y Vicky Tachibana? ¿Crees que te lo diré? Eres más ingenuo de lo que creí jajajaja. Tienes una boca muy afilada para ser un sacerdote. Simplemente eres un demonio cualquiera, cazándolos es por lo que vivo. Así que quédense quietos y déjense matar. Con eco sin darle más tiempo de hablar, le lanzaría un mueble de la iglesia, provocando que éste lo cortara por la mitad, pero justo Kiba apareció entre medio del mueble, embistiendo al sacerdote con su cuerpo, lanzándolo contra una pared, tomando distancia, se posicionaría con su espada. Diablos. Y creer que tengo que reducirme a esto. Me molesta mucho huir de unos sucios demonios. Pero ya saben lo que dicen, soldado que sobrevive, sirve para más guerras. Oh, espera, creo que así no era, da igual. Me ven, ahora ya no me ven. Lanzando una granada cegadora, desaparecería en medio del destello. Se fue. Bajando su espada, miró sus alrededor, todo estaba callado, ya que los sacerdotes estaban fuera de combate, sin perdidas. Maldición, ¿dónde estarán? Compañero, de inmediato, dispara al suelo. Drag, hazlo ahora. Haciendo caso a las palabras de Drag, sacaría la Zeta a Bustet nuevamente, apuntando al suelo con su mano izquierda, empezaría a cargar la Bustet a su máximo nivel. Espera, Cero. Hay una sesca. Siendo demasiado tarde, el reploy de Cero dando un salto dispararía al suelo, creando una explosión y un agujero, cayendo llegaría de inmediato al sótano. Cero, maldito estúpido. Había unas escaleras ahí. Reinaréle grito, apuntando hacia un mueble que daba acceso a las escaleras. No hay tiempo. Su basa de inmediato salto al agujero, cayendo de inmediato al sótano. Pero. Si quieres, utiliza las escaleras. La pelirroja sacando sus alas, salto al agujero, siguiendo a los demás. Diablos. No se preocupe, señorita caída, tomaremos las escaleras como corresponde. Reinaré soltando un pesado suspiro, negaría con la cabeza. No, pero, es mejor tenerla abierta, por si es necesario el escape. Con Echo adelantándose, destruiría el obstáculo que daba a las escaleras, para así adentrarse al agujero provocado. Asia. Ibiki. Cero Kun. Ibiki gritando de alegría al ver al reploy de Cero de regreso y estando con vida, mientras estaba con sus brazos atados con una cuerda y estando al lado de Agile sentada en el suelo. Vaya, así que al fin has llegado, Cero. Reconozco que has hecho una entrada bastante impresionante, pero para ti. Has llegado tarde. Diría Agile, mientras unas luces iluminarían detrás él. Uno cruz estaba alzada, pero que el reploy de no se esperó, era que esa cruz, estaba ahí la rubia, encadenada como si estuviera crucificada. Asia. Preguntaría enormemente sorprendido. Sin dudar, apuntaría su bustera a Agile. Bájala de ahí. Desgraciado. Es imposible. Sonriendo de forma maliciosa, la rubia empezó a gritar de dolor, mientras una luz verde iluminaba tanto a la monja como a la cruz. Asia. Sin pensarlo dos veces, el reploy de Cero fue contra Agile, pero justo la peli azul intervino, agarrándolo de los hombros, tirándolo de vuelta hacia atrás, esquivando tres lanzas de luz que iban directo al reploy de. ¿Estás bien? Preguntó la peli azul al reploy de, quien este se levantó del suelo, calmándose un poco. Sí, gracias. Pero. El reploy de Cero miraría hacia arriba para ver a los tres ángeles caídos en el aire, con lanzas de luz en la mano. Alto ahí, reploy de. De ahí no te moverás. Desgraciados. Apretando los puños, no dudó en apuntar con su bustera a los ángeles caídos, pero de inmediato esta misma arma fue atrapada por unas cadenas de energía, quitándole de las manos del reploy de, lanzándolo lejos de su portador. ¿Qué creías hacer con eso, afeminado? Con una sonrisa burlesca, la portadora de la Neustan se posicionaría al lado del reploy de Agile. Malditos. Posicionando su espada con ambas manos, miraría a sus enemigos, después miraría a Ibikion al lado de Agile incapaz de moverse por las cuerdas que la retenían. Hasta que su atención volvió hacia Asia, quien aún se encontraba gritando de dolor, notándose la resistencia de negarse a entregar su sacred gear a toda costa. Maldita sea. Maldita sea. Ten esto. Los ángeles caídos en el aire, lanzaron sus lanzas de luz al reploy de Yalapelia Azul. ¿Pero qué mierda? Sorprendidos, los ángeles caídos verían que sus lanzas de luz, fueron destruidas por un ataque externo. Ese ataque. No puede ser. El de la gabardina, quedaría un tanto tenso al reconocer aquel ataque, para así ver más ella detrás del reploy de cero, encontrándose con una figura reconocible a distancia. No es muy común que la heredera del clan Gremory tenga que hacer visitas a territorios prohibidos, pero esta es una excepción. La pelirroja posicionándose detrás de ambos espadachines con las manos en la cintura, teniendo una sonrisa confiada en su rostro. Oh, así que tú debes ser Rías Gremory, ¿no? Vaya, no creí que me conocieras. ¿Puedo saber tu nombre? Mi nombre es Agile, creí que cero ya te había hablado de mí. Me dijo algo de ti, pero por la situación, no dio el tiempo para explicaciones largas. Comprendo. Realmente este es un mundo maravilloso, tantos terrenos por descubrir, tantas razas, tanta historia. Es una verdadera lástima que todo eso cambiara en este momento. De repente, los gritos de la monja pararon, dándose la vuelta al reploy de Agile preguntaría. ¿Ya termino? No, la tonta es muy resistente. Ya veo. Aumenta la potencia, no quiero alargar esto más de lo innecesario. ¿Cómo digas? La portadora de la armadura Neustan chasqueando los dedos, haría aparecer dos figuras grandes y robustas con capas de cuerpo completo, evitando que su cuerpo y rostro se puedan ver. Aquellos dos gigantes extendieron sus brazos, solo dejando ver manos grandes cubiertas de unos guantes metálicos. De estas mismas, aparecieron unas luces amarillas, que cubrieron la cruz, haciendo que la tonalidad verde empezara a aumentar, causando más dolor en la rubia. Asia. Ya sin poder resistir en quedarse quieto, se lanzó al ataque. Espera, cero. La peli azul tratando inútilmente en detener al reploy de cero, de igual manera se lanzó al ataque para apoyarlo, los ángeles caídos con intenciones de atacarlo, fueron detenidos por la pelirroja quien volvió a atacar con su poder de la destrucción, haciéndolos separar en dos grupos para esquivar. Maldición. Tengan esto. Otra voz femenina llamó la atención de los ángeles caídos, quienes tuvieron que esquivar una lanza de luz que iba hacia ellos. Reinaré. Tú también estás aquí. Sorprendido, donase exama. Sí que tienes las agallas de aparecerte aquí, desgraciada. Y aún tienes la osadía de estar molesto después de traicionar a nuestro líder. Te callaré de una maldita vez. El de la gabardina poniendo su atención a la caída, las otras dos caídas fueron directamente contra la pelirroja. Vaya, así que un ataque de frente, ¿eh? No podrás contra nosotras dos. ¿Eso creen? Sonriendo confiadamente la pelirroja, expulsaría parte de su poder de la destrucción, haciendo que las caídas se detuvieran de golpe al verla. Aunque me encantaría luchar para ponerlas en su lugar, debo de terminar esto rápido para apoyar a Serokun. Cruzando sus brazos en frente, acumularía energía mágica de la destrucción en sus manos, hasta lanzarla contra las caídas que no pudieron esquivar el ataque. La peli azul y el reploi de Cero, se enfrentaron a sus respectivos enemigos. El reploi de Cero se enfrentó contra el reploi de Agile, para obligarlo a salirse del camino. Mientras la peli azul se enfrentó contra la portadora de la armadura Neustan, para poder destruir o detener el ritual. El guantelete brillaría con algo de intensidad, y de repente la fuerza del reploi de Cero aumentaría, causando la sorpresa del cuerpo. El reploi de Agile, quien este fue obligado a retroceder a un lado. Asia. El reploi de Cero corriendo apenas tuvo la oportunidad, estaba cerca de liberar a la rubia, pero el reploi de Agile logró agarrar el cabello del reploi de Cero, lanzándolo de vuelta hacia atrás. ¿Qué demonios fue eso? De repente su fuerza aumentó, y esa cosa brilló en ese momento. ¿Qué truco ahora tienes, Cero? El reploi de Cero reponiéndose en el aire, caería de pie, hasta volver a impulsarse contra el reploi de Agile. Agile. Cero. El reploi de Agile se lanzó contra el reploi de Cero, hasta chocar sus espadas de forma intensa en el aire. Mientras ambos reploides luchaban, tanto la usuaria de la armadura Amenoa Bakiri, y la portadora de la armadura Neustan, estaban en su intensa batalla. La peli azul había incrementado la forma y el tamaño de su espada para hacerle frente a su rival. ¿Qué crees que estás intentando hacer, tonta? Quítate del camino. Ni en tus sueños. Empujando a la peli azul de vuelta hacia atrás, esta de inmediato se recompuso en el aire, cayendo de pie, para volver a atacarle con su espada y algunas patadas, que ella lograba bloquear, todo con una sonrisa burlesca en su rostro. ¿Acaso es este el potencial de una reliquia intacta? Pensó la peli azul sorprendida ante el potencial de la Neustan, pero fue sacada de esos pensamientos, cuando la portadora de la Neustan contraatacó con una fuerte patada en su vientre, volviéndola a lanzar en el aire. Es demasiado fuerte. ¿Cómo es que el héroe legendario pudo combatir con ella? Aún después de la patada, la peli azul lograría recomponerse una vez más en el aire, volviendo a tocar suelo, pero rastrándose hacia atrás. No te atrevas a subestimar el poder de la Neustan. Todavía tengo mucho más que mostrar. De vuelta al ataque, la portadora de la Neustan dio un salto hacia atrás, atacando con sus látigos de energía a la peli azul, quien está reaccionando rápido, logró esquivarlo, moviéndose por la zona, esquivando cada ataque como podía, hasta tomar distancia para pensar en un plan. Pero justo en ese momento, la portadora de la Neustan notó algo por el rabillo de su ojo derecho. ¿Ustedes? Les gritó al dúo de demonios que estaban ayudando a liberarse a Ibiki. ¿Demonios? ¿Con eco? Llévatela de aquí. Diría que iba blandiendo su espada en modo de defensa, para proteger a la albina y a la peli crema. No se preocupen ustedes dos, que a ustedes les tengo una sorpresa. Diría la chica con una sonrisa confiada, sacando de su espalda el cetro de Salomón, disparando varias veces, haciendo aparecer múltiples noices que estaban frente al espadachín. ¿Qué son esas cosas, Kiba Senpai? Solo váyanse. Kiba le gritó a Koneko para que se retirara con la peli crema, mientras este procedía en atacar a los noices con cortes en cada extremidad de cada noice para impedirles avanzar. Koneko cargando en su espalda a la peli crema, procedió en correr hacia las escaleras para salir del sótano. No te distraigas. La peli azul atacaría de sorpresa a la portadora de la Neustan, quien esta logró reaccionar bloqueando la espada de la chica. La peli azul atacaría con su pie la pierna de su contraria, haciéndola casi perder el equilibrio, la peli azul atacaría con su espada y patadas contra la chica. La portadora de la Neustan reaccionando rápido esquivo a los ataques, hasta bloquear la patada de la chica con su brazo. No te creas la gran cosa. Agarrándola de la pierna, la lanzaría con brusquedad al suelo haciéndola rodar en el suelo, hasta que la portadora de la Neustan aparecería en la trayectoria, pisándola su cabeza con su pie, deteniéndola y manteniéndola inmovilizada en el suelo. Pero que tonta. Admito que me has dado pelea, pero no te comparas a aquel afeminado. No, diría la chica, apuntando hacia atrás, en donde el reploy de cero y el reploy de agile aún combatían ferozmente. ¿Y qué piensas hacer ahora? No hay nadie quien pueda ayudarte. No creo que sea así. Una voz llamó su atención, provocando que se girara y viera que un ataque carmesí se acercara peligrosamente a ella. Reaccionando rápido, lograría esquivarlo, haciéndolo pasar de largo. ¿Estás bien? Preguntó la pelirroja, acercándose a la peli azul, ayudándola al levantarse del suelo. Sí, gracias por la ayuda. Ahora tienen que reunirse los idiotas para hacerme frente. La portadora de la Neustan habló con una sonrisa arrogante, mirando a ambas. Hablas muchos al tener la desventaja. ¿En verdad crees eso? Ambas mujeres tenían sonrisas confiadas, posicionándose para el combate, se quedaron mirando en silencio, esperando el primer movimiento de alguna de las dos. De fondo explosiones adornaron el escenario, en el aire, tanto Reynare como Donacek combatían ferozmente con sus lanzas de luz, chocándolos de distintas maneras, notándose la agilidad de Reynare para esquivar y moverse a toda velocidad, mientras Donacek demostraba fuerza y habilidad mágica para atacar con rapidez. Y creer que tenías grandes esperanzas en ti. No quiero escucharlo de un traidor. Esquivando el ataque de Donacek, aterrizaría al suelo de pie, respirando agitadamente. Por mucho que me hayas dado pelea, sigues siendo alguien de clase baja y una completa basura. No me subestines. Reynare gritó frustrada, sacando otra lanza de luz con el poco poder que tenía. Es muy tarde, Reynare. Esta lucha ya no tendrá sentido. ¿Qué quieres decir? Reynare quedó confundida, pero después entendió, mostrando una expresión de sorpresa. No me digas que... La caída dirigiría su mirada hacia la cruz, en donde ahora la voz de la monja, la cual estaba poco a poco apagándose, hasta quedar callada, con la mirada apagada, antes de que su cuerpo se rindiera. Hacia. El reploy de cero al ver lo acontecido, quitó de su camino al reploy de Agile con fuerza, para así dirigirse hacia la rubia. Tanto la portadora de la Neustan y el ángel caído querían impedir que avanzara, pero Agile les detuvo levantando su mano para impedir que hagan algo. Libérenla. Ordeno Agile ante los encapuchados que éstos levantaron unas lanzas con una punta de energía, con un movimiento rápido, las cadenas que mantenían a la monja se aflojaron, hasta dejarla libre. El cuerpo de la rubia caería en picada al suelo, el reploy de cero tomando posición en la trayectoria de la caída, lograría agarrar a la rubia en sus brazos. Hacia. Despierta. Hacia. El reploy de cero le hablaría tratando de hacerla reaccionar, tomando su pulso, notaría que éste mismo lo tendría muy débil. Mientras eso ocurría, sobre el reploy de cero una luz verde flotaba, el ángel caído rápidamente se acercaría, tomando entre sus manos aquella esfera de luz. Al fin. El poder definitivo. Exclamó el ángel caído, aterrizando mientras procedía en hacer suyo aquel poder. Un aura verde lo rodeó, mientras su poder iba aumentando. Vaya vaya, debo de reconocer que es sorprendente. Pero es una lástima que se tuviera que sacrificar una pobre alma. Era tan inocente, hasta casi me hacía dudar de seguir con este plan. Diría Gile, fingiendo pena y tristeza, acercándose al reploy de cero con espada en mano. Pero bueno. No es tiempo de lamentos, hay mucho trabajo por hacer. Y lo primero que haré, es acabar contigo. El reploy de cero mirando de reojo al reploy de ágile, solo apretaría los dientes con fuerza, sin soltar a Asia de sus brazos. Maldito. Lo pagarás. Eso lo veremos. Ahora muere. Alzando su espada, el reploy de ágile lo bajaría rápidamente con intenciones de cortarlo junto con la agonizante rubia. Pero justo la peli azul se interpondría bloqueando la espada de ágile con su propia espada, el cual se tornó en su tamaño normal. Tú de nuevo. Ágile movió su mirada notando él como la portadora de la Neustan. Estaba muy ocupada con la pelirroja quien ésta atacaba a distancia, y sin darle la oportunidad de contraatacar debidamente. Maldita sea. Cero. Vete de aquí pon esa chica. Ni hablar, tú llévatela, yo me haré cargo de él. No, tú tienes que irte. Aplicando un poco más de fuerza, hizo retroceder al reploy de ágile para tomar distancia. La chica de inmediato sacaría de su traje un colgante con un cristal, se lo lanzaría al reploy de cero quien éste lo agarro con una mano. No, dáselo a la otra chica, si todo sale mal, ella será nuestra última esperanza. El reploy de cero miraría a la contraria con seriedad, quedándose en un debate interno de si retirarse o no. Maldita sea. Guardando el colgante entre medio de su traje, procedería en levantarse mientras calgaba así en sus brazos. Volveré, así que trata de resistir. El reploy de cero a toda velocidad, correría hacia las escaleras para subir. Ni creas que te vas a ir de aquí. Deténgalo. Agile ordenaría sus subordinados que estaban disponibles, Donacek tomando vuelo, iría a toda velocidad contra el reploy de cero, pero Reinaré se interpondría en el camino. Quítate del camino, Reinaré. Ni hablar. De nueva cuenta, ambos caídos volverían a atacarse entre sí. Los dos individuos desconocidos se movieron a toda velocidad contra el reploy de, pero el caballero Gremory se interpuso en el camino, deteniendo el avance de ambos individuos. No se preocupe, yo me encargo de aquí. Por favor, retírese. Mirando al espadachín Gremory, asentiría. Regresaré, así que resiste. El reploy de cero volvería a avanzar, hasta lograr llegar a las escaleras, subiendo éstas. Maldita sea. Tanto esfuerzo para recuperar a una mocosa y ahora darán su vida por esta tontería. Si es necesario, sí, el héroe legendario es importante para liberar un futuro prometedor. Pones demasiada confianza en ese Maverick Hunter. Ja, ¿crees que estás apoyando a la persona indicada? Sí, no lo dudo por ningún segundo, se perdieron vidas, se sacrificaron personas para que él llegara y no dudaré en dar mi vida por él. Hasta la usuaría anterior de Wognir dio su vida por él. Susurraría mientras tenía una expresión melancólica al tener un recuerdo triste. Da igual. Acabaré contigo y después seguirá ese Maverick Hunter. Levantando su espada, miraría a la chica con una sonrisa confiada. Probablemente me diviertas un poco, demuéstrame todo lo que eres capaz. Te lo mostraré, tampoco te contengas. Ambos oponentes de la espada se miraron entre sí, posicionándose para atacarse. El caballero Gremorion seguía quieto, mirando a sus dos oponentes a enfrentar. No se mueven. Parecen fuertes, pero no debo titubear. Pensó, manteniéndose atento, aquellos individuos desconocidos con sus manos libres, tomarían sus capas, para así retirárselos, dejando ver su apariencia. Eran individuos grandes, con gruesas armaduras blancas cubriendo su cuerpo, un casco peculiar que tenía tres gemas de color púrpura, tenían unas capas adornando su armadura. Parecen ser un tipo de caballero medieval. Se nota que no son humanos como tal. Pero como dijo esa caída, tampoco eran ángeles caídos. ¿Qué serán? Estando muy serio, se preparó para la lucha, ambos caballeros tomando sus lanzas con una mano, mientras en la otra aparecía un escudo de energía transparente. Por supuesto, tenían más sorpresas. Diría algo frustrado de que su victoria, no sería tan fácil como él creería. Aunque estos levantaron sus escudos en frente, bloqueando un mueble que fue lanzado hacia ellos, el mueble fue destruido con el impacto, dejando al caballero Gremory sorprendido, girándose, vería a Koneko detrás él. ¿Koneko? Kiba sempre necesita apoyo. Supongo que podría necesitar de tu ayuda, pero será una lucha difícil, así que prepárate, Koneko. La albina se posicionaría al lado de su compañero, posicionándose en una pose de combate. Ambos caballeros bajaron sus escudos, antes de posicionar sus lanzas para atacar, hasta proceder en lanzarse contra de ambos demonios, que los esperaban en su posición. El reploy de cero lograría llegar arriba, hasta ver a la pelicrema siendo atendida por la sacerdotisa del rayo del clan Gremory en la entrada de la iglesia. Y Vicky notaría la llegada del reploy de cero, alegrándose de verlo bien, pero después se preocupó al ver a Asia en los brazos del mencionado. Asia-san. El reploy de cero se acercaría a la entrada, dirigiéndose primero a Yvicky. ¿Estás bien? Sí, pero Asia. No te preocupes, ella está bien, necesito alejarla de aquí. El reploy de cero miraría a la peli negra algo serio. Necesito de tu ayuda. Necesito que salves a Asia Argento. Salvarla. La peli negra miraría a Asia, notando lo débil que ella estaba. Sígueme. La peli negra guiaría a la pareja un tanto alejado de la iglesia, hasta estar en un lugar seguro, dejando a la rubia recostada en el suelo. La sacerdotisa procedió en usar algo de su poder mágico para mantener estable a la rubia. Cosa que no lograba. Deteniendo su accionar, miraría al reploy de cero con seriedad. Ella podrá hablar lo suficiente. Los dejaré solos. Perdón. La peli negra dándose la vuelta, dejaría solos a la pareja. El reploy de cero entendiendo las palabras de la peli negra, bajaría un poco la cabeza. Gracias por intentarlo. Susurraría, para así acercarse al cuerpo de la rubia, agachándose para tomar la mano de la chica. La pelicrema igualmente entendiendo la situación, se puso a un extremo de la rubia, para imitar el accionar de su contrario. Asia San. Con preocupación y casi al borde del llanto, la pelicrema sostendría la mano de la rubia con algo de fuerza. El reploy de cero se mantenía callado en completo silencio, con una expresión indiferente de la situación, pero igualmente con sentimientos encontrados. La rubia con las pocas fuerzas que le quedaban procedió en abrir sus ojos un poco. ¿Y Vicky San? ¿Cero San? Asia San. Exclamó con cierto alivio al verla despierta, pero aún con la tristeza en su rostro y voz. ¿Y Vicky San? Me alegro de que estés bien. Sí, estoy bien, Asia San. Todo gracias a Cero Kun. Asia giraría un poco su cabeza para ver al reploy de cero, quien la veía aún en silencio. Asia. Cero San. Es un alivio. Pareces estar bien. Lo estoy, no te preocupes. Perdóname, Asia. Cero San. No puede cumplir mi promesa. No pude protegerlas como era debido. No pude protegerlas a ambas. Si tan solo no las hubiera dejado solas esa vez. Apretando un poco el agarre de la mano de Asia, bajaría la cabeza, dejando que haya una sombra que cubría su mirada. Cero Kun. No es tu culpa, Cero San. La rubia, sonriendo débilmente, haría levantar la mirada para verla directamente a los ojos. No le fallaste a nadie. No me has fallado. Has venido por nosotras. Eso me hizo feliz. Eso me hizo resistir. Pero, no fui lo suficientemente fuerte. El reploy de Cero la miraba en silencio, aunque su mirada detonaba una neutralidad ajeno a la situación, por dentro era todo lo contrario. Si uno era lo suficientemente observador, podía ver en la mano libre del mencionado, apretarse con fuerza en un puño, se notaba que aplicaba mucha fuerza a ella que temblaba ligeramente. No, Asia, fuiste muy fuerte, no lo dudes. El reploy de Cero habló, sin soltarle la mano. Asia San. Y Vicky San. Girando su cabeza, miraría a la pelicrema. Me alegro, de que estés bien. Sí. Estoy bien. No llores, y Vicky San. No puedo evitarlo, Asia San. Hubiera sido fantástico tener más tiempo. Tendremos tiempo. Haremos muchas cosas, iremos a casa, mis padres deben de estar preocupados, cuando volvamos, ellos estarán felices de vernos. Jugaremos, reiremos, plantaremos plantas, haremos todo, no quiero perderte, Asia San. Y Vicky San. Asia la miraba con sorpresa, pero no evitó que sonriera levemente. Gracias, y Vicky San. Girando de nuevamente su cabeza, miraría al reploy de Cero. Cero San. Gracias por todo. El reploy de Cero sin despegar su mirada de la rubia asentiría levemente. De nada. Para eso están los amigos. Esas palabras fueron suficientes para que Asia por fin soltara sus lágrimas. Cero San. Una sonrisa se formó en sus labios, hasta que sus párpados se volvieron pesados. Gracias. Con esas últimas palabras, cerró sus ojos dejando que su cuerpo se relajara y que por fin su alma se vaya al más allá. Asia San. Y Vicky gritó el nombre de la rubia, rompiendo en llanto, sin soltar la mano de la rubia. El reploy de Cero seguía en el mismo estado, mirando el rostro de la rubia en completo silencio, sin parpadear. Con cuidado, el reploy de Cero dejó la mano de la rubia en su pecho, levantándose, levantó su mano izquierda en donde todo momento el guantelete estuvo presente. Drake. No tienes que decir nada, compañero. Te daré todo el poder que pueda acumular, dame tiempo. Bien. Partiremos de inmediato de vuelta a la batalla. Bajando su mano, devolvería su mirada y atención al cuerpo sin vida de la rubia. Asia Argento. En tu nombre, acabaré con la amenaza. Susurrando esas palabras, se daría la vuelta, procediendo en caminar. Pero de inmediato la pelicrema notaría sus intenciones, dejando la mano de la rubia posada en su pecho, se levantaría para correr hacia el reploy de Cero abrazándolo por la espalda. Cero Kun. Y Vicky. No te vayas. Tengo que ir. Es peligroso. El riesgo no me importa. Pero. Y Vicky Tachibana. Dándose la vuelta, el reploy de Cero la encaro cara a cara, pero de inmediato la rodeo en sus brazos, dejando que buscara consuelo en su abrazo. Sé que estás preocupada, pero tengo que ir. Espérame aquí con Asia, si algo pasa, huye, huye lo más rápido que puedas. Separándose, se sacaría el colgante de su traje, entregándoselo a la pelicrema. Dime esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? No lo sé. Pero cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con eso. Es una reliquia, compañero. De repente la voz de Drake intervino, asustando un poco a la pelicrema. Uh, tu brazo está hablando. Mi nombre es Drake. Es un placer conocerla, usuaria de Gugnir. ¿Eh? Gugnir. Ese es el nombre de la reliquia, lo supe de inmediato cuando lo tomaste. Las reliquias solo buscan a los elegidos, como la Sacred Gear, pero su funcionalidad es diferente. Ya veo. Así que a eso se refería Tsubasa Kasanari. Susurraba mientras miraba el colgante en las manos de la pelicrema. Peh, pero dejarme esto. Tendrías que usarlo de todas formas, solo tú puedes usarlo. Mientras Drake hablaba, el colgante brillaba reaccionando positivamente ante el contacto de la pelicrema. Peh, pero yo no sé cómo usarlo. Ya lo sabrás con el tiempo, joven usuaria de Gugnir. La pelicrema con muchas dudas en la cabeza, solo miraba el colgante en sus manos. Debo de irme. El reploy de Zero dándose la vuelta de nueva cuenta, daría unos pasos, pero la pelicrema de inmediato lo detuvo, sosteniendo su mano. Zero Kun. Girando su cabeza, la miraría a los ojos. Por favor, regresa con vida, no quiero perderte a ti también. Mirándola atentamente, asentiría. Lo prometo, eliminaré al enemigo y regresaré a toda costa. Y Vicky soltando la mano del reploy de, este de inmediato se fue corriendo de vuelta a la iglesia. Explosiones y ataques a distancia salían de la iglesia, destruyendo esta poco a poco, la lucha se había trasladado afuera del soteano. Se había dividido tres grupos, la pelirroja y la peliazule encarando tanto a la usuaria de la armadura neustan y el reploy de Agile, quedando algo cansadas por la intensa lucha. El otro grupo era de la albina y el espadachín, enfrentándose a los lanceros con escudo de gruesa armadura, estando igual de cansados y algo heridos, pero habían logrado que uno perdiera su escudo. Pero eso poco o nada cambió la situación. El otro grupo era de la caída enfrentándose al ángel caído separatista con la sacred gear de la rubia, igualmente estaba cansada la caída enfrentándose a alguien que podía regenerar sus heridas de forma bastante rápida. Esto está demasiado en nuestra contra. Lo sé. Pero no debemos de rendirnos. ¿Ya están cansadas? Si ese es todo el nivel de los demonios y de la usuaria de una reliquia, estoy realmente decepcionado. Reconozco que me diste bastante pelea, pero esto termina aquí y ahora. Go igual recibí una gran sorpresa, se nota que esta vez te esforzaste para hacerme frente tu sólita, pele roja. Ambos individuos estaban sonrientes, mientras sus oponentes estaban algo tensos, dudándose de si podrían seguir así. Cuando estaban a punto de seguir combatiendo, un estruendo invadió la zona, hasta que el techo sobre ellos se terminó de romper, atravesando un rayo muy poderoso el cual iba dirigido a la portadora de la Neustan y el reploy de Agile, los cuales lograron esquivar el rayo por poco. Ya te habías tardado, Akeno. Sonriente, la pelirroja miraría hacia arriba y vería a su reina en el aire con su mano, apuntando hacia el cielo junto a un enorme círculo mágico de color amarillo. Perdone, presidenta, pero estuve algo ocupada con algo. La pelirroja notaría un tanto triste a la peli negra, suponiendo el porqué, cerraría los ojos soltando un suspiro. Comprendo. Eso si me tomo por sorpresa, pero necesitarán algo más que simplemente ataques sorpresas. El reploy de Agile simplemente sonrió, movería un poco la espada de lado a lado. ¿Por qué no te encargas de ella? No tengo mucho interés en luchar con alguien volador. Quiero entretenerme con esas dos, probablemente sea más interesante si ambas luchan a la vez contra mí. Como quieras, a mí me interesa solo luchar contra el afeminado. La portadora de la Neustan de inmediato saltó para enfrentarse a Akeno, mientras Agile se quedaba enfrentando a la peli azul y pelirroja por igual. Kiba con toda su velocidad enfrentaba a uno de los lanceros, el que tenía aún su escudo en mano, el caballero estaba teniendo dificultades en enfrentarse contra él, ya que no importaba si su oponente no era tan rápido como era previsto, la armadura que tenía no podía atravesarlo debidamente, solo provocaba algunos rasguños sin daños. Maldición, no importa que espada use, no resulta nada, ni menos usando el borrador santo, sus lanzas y escudos no son de luz, son como las armas de cero. Pensó el caballero bastante serio, retrocediendo y respirando pesadamente. La albina por su parte, luchaba contra el que no tenía escudo, solo usando su lanza para atacar a la albina con cortes rápidos y manteniendo la distancia adecuada, la albina trataba de acercarse, no lográndolo con efectividad, y cuando lo lograba, hacía uno que otro daño a su enemigo, pero no mayor que hacerlos retroceder con fuertes golpes, también hacía tácticas de distracción en lanzar objetos pesados contra su oponente. Es muy resistente. Susurró la albina, respirando algo pesada, pero aún de pie y decidida en seguir luchando con todas sus fuerzas. En el cielo, los dos caídos luchaban entre sí de forma intensa, pero se notaba el cansancio y la dificultad de mantener la lucha por parte de la caída. Quien no importaba que tanto dañara a su oponente, este mismo se regeneraba sus heridas, sin importar la profundidad o la gravedad. Ya has terminado, reina de... Miserable. Tanto esfuerzo por nada. ¿Cómo fuiste tan estúpida en desaprovechar esta oportunidad? Podrías haber conseguido todo lo que hubieras querido, hubieras cumplido ese sueño de demostrar que eres la mejor, de hecho, te tenía a ti como la usuaria de esta sacred gear para que lo usaras, pero eso cambió cuando nos traicionaste. Reveló el caído, mientras se limpiaba el polvo de su traje, sacando una lanza de luz en el proceso. Pero no importa, de todas formas, serás eliminada aquí y ahora. Con una sonrisa perversa, lanzaría la lanza de luz contra la caída, la mencionada estaba nerviosa y bien frustrada, solo podía ver él como la lanza de luz iba hacia ella, con sus pocas fuerzas no lograría esquivarlo a tiempo. Pero justo un círculo mágico de color plateado apareció en frente de la caída, sirviéndole como escudo. ¿Pero qué mierda? De forma impactante, vería aquel círculo plateado, hasta ver más allá de la caída, notando a alguien detrás de ella. Veo que necesitas ayuda, ángel caído. El círculo mágico plateado se desvanecería, y al lado de la caída se posicionaría Zona Citri. Llegas tarde, demonio. Estaba ocupada sellando la zona y asegurándome de alejar a las personas del área. Ya veo. Te veo agotada. Aterriza en una zona alejada y descansa, yo me ocupo de aquí. Tener que abandonar la batalla en presencia de un demonio, es la peor humillación que podría desear, pero no tengo de otra. De mala gana, procedió en dejar caer su cuerpo lentamente a un lado de la iglesia para descansar. Aparte de traicionarnos, aliándose con los malditos demonios, ¿qué tan bajo caerá esa estúpida? No está específicamente con nosotros, simplemente nuestros intereses están conectados por un mismo camino, lo mismo para ti y tus aliados. La Citri empezó a elevarse a la altura de su oponente. Debo de imaginar, que tú debes de ser Zona Citri, heredera de la casa Citri. Exactamente, quiero saber el nombre de mi oponente. Dona Ced, próximo general de los ángeles caídos. Así que próximo general de los ángeles caídos, ¿eh? Interesante. Prepárate, porque te enfrentarás a alguien inmortal. ¿Inmortal? Muere. Kiba Senpai. La albina ayudaba a su compañero en ponerse de pie, mientras los lanceros ya sin escudos y solo con sus lanzas, iban acercándose a paso lento. Pero estos se detuvieron de golpe, cuando una pared de hielo bloqueó su camino. ¿Están bien? Una voz femenina les preguntó a ambos, quienes se giraron para ver a Tsubaki acercarse. La vicepresidenta del consejo estudiantil. ¿Puedes caminar? Sí, podré hacerlo. Con ayuda de Koneko y de su propia espada, Kiba procedería en levantarse. El muro de hielo recién creado fue destruido de un solo ataque por uno de los lanceros. Teniendo vía libre, procedieron en volver a avanzar contra los demonios, pero de inmediato estos fueron nuevamente detenidos por ataques eléctricos lanzados desde arriba. ¿Pakeno Senpai? ¿Están bien ahí abajo? No te distraigas. De inmediato la peli negra se elevó un poco más en el aire, esquivando los ataques de la portadora de la armadura Neustan. Vamos. Vamos. Sigue esquivando. La desconocida sonreía con malicia, manteniéndose atacando a la sacerdotisa del rayo de forma insistente. Los lanceros atacando la pared de hielo, la destruyeron con facilidad. La vicepresidenta avanzando para proteger a los subordinados de la heredera de la casa Gremory volvió a hacer uso de su magia. Congelando los pies de los lanceros, impidió que se movieran momentáneamente, pero estos se libraron fácilmente, avanzando de nueva cuenta, posicionaron sus lanzas hacia adelante, deteniéndose, se posicionaron para impulsarse de una vez contra los demonios. Los tengo. La vicepresidenta de inmediato aprovechó el suelo congelado, encerró a los lanceros dentro de un cubo de hielo. Retrocedan ustedes dos y traten de recuperarse. ¡Cuidado! Kiba le advirtió a la peli negra quien esta se distrajo con ambos, ignorando el hecho de que los lanceros no eran guerreros ordinarios. El cubo de hielo presentó fisuras por todos lados, hasta que unas lanzas atravesaron el cubo, procediendo estas mismas destruirlas en pedacitos con suma facilidad, provocando que la vicepresidenta retroceda para evitar daños y tomar distancia de sus enemigos, quienes no estaban inmutados por los inútiles intentos de la peli negra. ¡Esto es malo! Susurró, haciendo aparecer una luz en su mano, invocando una espada para atacar y defenderse. Pero, algo llegó a impactar en uno de los lanceros, en vez de una explosión, este quedó paralizado. ¿Eh? Retrocede. Una voz llamó su atención, haciéndola girar y ver al reploide cero, acercándose hasta pasar al lado de ella. Has vuelto. De esto me encargo yo, ayuda a esos dos. La peli negra notaría cierto cambio en el reploide, parecía estar molesto, pero entendiendo la situación, afirmaría con la cabeza. Te lo encargo. Desapareciendo la espada, retrocedió para ayudar al caballero y a la torre. El reploide cero aún con su booster en mano, miraba a sus oponentes que se recomponían del anterior ataque. También son reploides. No. Son mavericks. Sus palabras no tuvieron respuesta, solo hubo silencio entre ambos bandos. No hablan. ¿Serán solo marionetas? Se preguntó, procediendo en guardar la booster, cambiándola por la Z a saber. Cuento contigo si sucede algo, Drake. Comprendido. Un gran grito salió del guantelete, acompañado de una luz verde intensa. Los lanceros preparándose, fueron a toda velocidad contra el reploide cero, el contrario de igual forma fue contra los lanceros. El reploide cero con cierta facilidad, lograría esquivar las lanzas de sus oponentes saltando sobre ellos, hasta caer detrás de ellos. Rápidamente dándose la vuelta, trataría de cortarlos con su espada. Pero estos reaccionando rápido, lograrían bloquear la espada con sus lanzas. Nada mal. Otra vez el guantelete gritó con un brillo intenso. El reploide cero aplicando más fuerza en el choque de armas, lograría hacer retroceder a los lanceros. Los mencionados recomponiéndose de inmediato, volvieron al ataque con sus lanzas, tratando inútilmente de acertar en el reploide cero. Tienen fuerza y resistencia, pero carecen de velocidad. Pensó el reploide cero manteniéndose tranquilo. Hasta que contraatacó aprovechando una abertura en la oleada de ataques, logrando cortarle el brazo a uno de los lanceros. El brazo estuvo en el aire brevemente antes de caer al suelo. Los lanceros retrocedieron, el afectado miró su extremidad faltante de forma indiferente. El reploide cero en silencio se posicionó con la espada para volver al ataque, lo mismo hicieron los lanceros, pero estos de inmediato abandonaron su formación de ataque, dejando intrigado al reploide cero. ¿Qué les pasa? Sin bajar la guardia, se preparó para cualquier movimiento de sus enemigos. Pero observó que estos habían bajado sus armas, y lo siguiente fue el de saltar hacia atrás hasta salir por unas de las destruidas ventanas de la iglesia. Se fueron. Susurró, mirando la ventana. Se giraría en donde la vicepresidenta del consejo estudiantil atendía a las piezas de la princesa del clan Gremory. ¿Estás bien? Les preguntó el reploide cero a los mencionados. Estos lo miraron y asintieron. Sí, gracias. Respondió Kiva, ya estando un poco más recuperado ante las habilidades mágicas de la vicepresidenta, logrando ponerse de pie. ¿Por qué se fueron? Preguntó la peli negra, mirando de reojo por donde se fueron aquellos lanceros, teniendo muchas dudas, lo que más tenía en mente es que al verse superados, y que uno de ellos estuviera herido, procedieron en hacer una retirada dejando a sus amos atrás. No lo sé. Mantener la lucha contra ambas. Eso cambiará. Con una voz decidida, el reploide cero se dirigiría al agujero, mientras el guantelete que aún permanecía en su brazo izquierdo, volvió a brillar con aquel grito. Desprende un aura asesina muy notable. ¿Acaso esa chica rubia? Pensó el rubio con seriedad, hasta desviar su atención al techo. La vicepresidenta que no necesita apoyo. Los apoyaré, siervos de la familia Gremory. Gracias. Es hora de ir. Los contrincantes luchaban ferozmente, la peli azul con ataques de su espada, mantenía la raya contra la velocidad y fuerza del reploide agile como podía, mientras la pelirroja apoyaba a su aliada con ataques mágicos a distancia muy potentes, los cuales aunque no dieran en el blanco, al menos le daban la ventaja a la peli azul de tomar alguna que otra brecha en la defensa del reploide agile, pero era sumamente difícil tomarlo por sorpresa. Vamos, vamos. Sigan luchando, apenas estamos divirtiéndonos. Aún no damos todo de nosotras. Gritó la peli azul saltando hacia atrás mientras alzaba su espada al cielo, creando una lluvia de cuchillos a toda velocidad contra el reploide agile quien éste rápidamente lo esquivo sin problemas. Tienes unas buenas habilidades, nada mal para una humana. No te olvides de mí. La voz de la pelirroja llamó la atención del reploide agile quien éste logro esquivar un ataque mágico de la mencionada. Claro que tampoco me he olvidado de ti. Eres la que más me interesa, tanto poder, pero aún te falta mucho por practicar y aumentar esas habilidades. Debo de ser sincero que si fueras alguien más fuerte, me habrías dado muchos problemas, mucho más de lo que cero me habrá dado. No sé si tomarlo como un halago. Tómalo como quieras. De todas formas, ambas morirán aquí. Llevando una mano a su pecho, liberaría el potencial sellado de su cuerpo. Un aura violeta saldría violentamente rodeándolo por completo, dejando sorprendida a ambas mujeres por igual. ¿Qué es eso? ¿Es acaso el poder que logro derrotar a cero? Se preguntó de forma impactante la peli azul, hasta que el reploide agile desapareció de la vista de ambas mujeres. ¿A dónde se fue? Ambas miraron a distintas direcciones buscando a su enemigo, hasta que la peli azul tuvo un presentimiento de peligro. De forma instintiva, lograría bloquear con su espada el primer ataque del reploide agile. Vaya vaya, nada mal para una humana. Pero dudo que pueda seguir el ritmo. ¿Pero qué? Agile nuevamente desapareció de la vista de la chica. La mencionada procedió en mirar a todos lados, tratando de buscar a su enemigo, pero agile aparecería detrás de ella. ¡Cuidado! La peli roja le gritó a su compañera, quien esta drásticamente no pudo lograr reaccionar a tiempo. La espada de agile atravesó el estómago de la chica. La peli roja solo pudo ver a su compañera caer al suelo en cámara lenta una vez que la espada salió del cuerpo de la peli azul. La sangre no tardó en salir, la espada que tanto sujetaba con firmeza, era soltada, cayendo más rápido que su portadora. Su cuerpo terminaría cayendo al suelo. Su expresión detonaba una expresión perdida, de su boca saldría sangre casi por montones. Quejándose del dolor, solo podía hacer eso mientras se desangraba y agonizaba. ¡Maldito! ¡Maldito! Rápidamente Rías atacó con su poder mágico contra agile, pero este sin inmutarse, desaparecería y volvería a aparecer en otro extremo del campo de batalla. No te exaltes. Sigue viva, al menos por ahora. Solo le quedan algunos minutos, así que... Llevando la hoja de su espada hacia el suelo, sonreiría maliciosamente el reploy de agile. Terminemos esto de una buena vez. Alzando su espada rápidamente hacia arriba, lanzaría un Sonic Boom a toda velocidad. El ataque de media luna iba a toda velocidad contra la pelirroja. La mencionada para tratar de detener el ataque, cargaría poder mágico en sus manos, hasta expulsarlo contra el ataque, fallando en el intento. El poder mágico fue fácilmente superado y siguió avanzando contra la pelirroja. Impactada, quedaría paralizada, solo podía ver el ataque acercarse peligrosamente a ella. Cerrando los ojos solo esperaría el final. El ataque estaba tardando más de lo que ella creía. Sus pies dejaron de tocar el suelo. Podía sentir una calidez protectora apegada a ella. Era una sensación familiar. Como si ya hubiera experimentado esto antes. De forma lenta, sus párpados iban abriéndose. Su visión aclarándose poco a poco. Se encontraría primero con un rostro muy familiar. Era él. Shero-kun. La suave voz de la princesa carmesí salió de su boca. Mirando un poco su entorno, notaría que estaba siendo calgada en sus brazos. Mirando un poco más, vería unos árboles y el terreno bastante dañado en donde originalmente estaba, indicando que el ataque siguió de largo hasta perderse de vista en el bosque. La pelirroja volvería a mirar al reploi de cero, notando algo. La mirada del chico que la cargaba, detonaba una ira insaciable oculta detrás de su rostro inmutable y tranquilo. Vaya. Miren quién decidió en aparecer. Agile, maldito infeliz. ¿Qué pasa? Te veo molesto. De forma burlesca, el reploi de Agile sonreiría ampliamente sin apartar la mirada de su oponente. El reploi de cero bajaría con cuidado a la pelirroja. ¿Dónde está Tsubasa Kazanari? Preguntaría sin despegar su mirada del reploi de Agile. La pelirroja iba a responder, pero alguien más se le adelantó. ¿Hablas de la humana de pelo azul? G, está ahí. Apuntaría con su dedo de forma indiferente a la pelia azul, quien aún seguía tirada en el suelo, dejando un charco de sangre sobre ella. Reconozco sus habilidades, pero está muy lejos para siquiera estar a mi nivel. No, a nuestro nivel. El reploi de Agile movería su espada de un lado a otro, intercambiándolo entre sus manos. El reploi de cero no despegaba su mirada de su oponente. Por la rabia que recorría todo su cuerpo, su puño lo apretaría con fuerza. Rías Gremori. La mencionada al escuchar su nombre, miraría su contrario con curiosidad por lo que tenía que decir. ¿Crees poder salvarla? La pelirroja quedaría pensativa ante su pregunta, pero no dudo en asentir. Si ella está viva, aún puedo salvarla. Ya veo. Yo me encargo de Agile, tú sácala de aquí, manténla fuera de peligro y déjala donde está Ibik y Tachibana. Está bien. ¿Qué tanto se susurran ustedes dos? Agile preguntó con cierto interés ante lo que ambos individuos puedan estar planeándolo. Estaba hablando de que seré yo quien te destruirá de una vez, Maverick. Agile solo sonrió ante esas palabras, mientras posicionaba su espada para el ataque inminente, el reploy de cero de manera instantánea sacaría su propia espada. Es hora. Ambos individuos salieron uno contra el otro, chocarían sus espadas, se separarían y volverían a combatir a toda velocidad por toda la zona, solo dejando un rastro de luces y sombras que se movían por todos lados. Mientras la lucha estaba en proceso, la pelirroja aprovecharía para acercarse a la peli azul. Oye. La chica movería un poco el cuerpo de la chica, tratando de que ella siguiera luchando por mantenerse viva, extendiendo sus manos, usaría algo de su poder mágico para cerrar un poco la vida de la chica, mientras le restauraba un poco sus energías. Esos dos. Están en un nivel diferente. Miro de reojo hacia atrás, en donde la luchaba se trasladaba de regreso a la iglesia. Maldita sea. Gritaría el ángel caído con desesperación, al ser atrapado por una enorme serpiente de agua. Supongo que el poder que robaste no fue suficiente. Desgraciada. Me las pagarás. El caído trataba de liberarse a como del lugar de la serpiente de agua. La heredera de la casa Citri tomaría su atención ante la luchaba que tenían contra la portadora de la armadura blanca. Probablemente necesiten apoyo. Pensó la Citri, ya que el caído estaba atrapado sin posibilidades de liberarse. Los siervos del clan Gremory y la vicepresidenta del clan Citri estaban en un intenso combate contra la portadora de la armadura Neustan. Las diferencias de poder de los demonios contra la portadora de la Neustan era muy notable. No significaba que la mujer estuviera en varios problemas por las tácticas de los demonios que planeaban en tiempo real. Debo de reconocer que mejoraron bastante desde la última vez. No nos subestimes. Gritó el rubio, apuntando su espada contra la mujer, mientras su compañera albina se posicionaba a su lado con sus puños alzados. Aunque la ataquemos de forma continua, no logramos siquiera cansarla un poco, aparte esa armadura se regenera con cada ataque que recibe. Pensó Akeno bastante sería, para después desviar su mirada por donde la pelirroja y la pelirroja fueron a combatir contra aquel Maverick. Los estruendo y las explosiones se detuvieron desde hace un rato. Espero que Rías esté bien. Pensó, volviendo su atención hacia su oponente de armadura blanca. Akeno. Una voz llamó su atención, desviando su mirada para ver a la presidenta del consejo estudiantil acercarse a ella. Presidenta Sona. Espero que no te importe que tome el mando de forma temporal del clan Gremory. Para nada, la presidenta Rías estaría más que de acuerdo en esto. Bien. Sona miraría a la portadora de la armadura blanca con seriedad. Vaya, así que has venido finalmente. Nos volvemos a ver. Digo lo mismo. Espero que hagas este enfrentamiento más interesante. No tendría la gracia acabar con todos de una vez. No te confíes demasiado. Esto será muy diferente a la última vez. No lo dudo. ¿Dónde quedó ese idiota de alas negras? Debí imaginarlo. Da igual, no desperdiciaré mi tiempo en salvarlo. De forma despreocupante, ignoró la situación del caído, para enfocarse en los demonios que tenía que enfrentar. Con cadenas en mano, atacaría al grupo de demonios a todos por igual. Los mencionados de forma inmediata retrocedieron, o se hicieron a algún lado para evitar ser dañados. Kiba y Koneko que estaban en tierra a comparación de las demás que estaban en el aire, estos fueron de inmediato en atacar en conjunto contra la chica de la armadura blanca. Kiba a toda velocidad y con cierta dificultad en esquivar los ataques de la chica, lograría acortar la distancia y atacar rápidamente con su espada, sin tener éxito ya que la contraria, lograba esquivar los ataques del espadachín sin problemas. Koneko después se unió al ataque contra la mujer de armadura blanca. Sus puños eran rápidos y poderosos, pero ninguno le daba a su oponente. Ambos individuos de inmediato se detuvieron y retrocedieron para esquivar el contraataque de la chica. Están demasiados demagrados como para ser capaces de hacerme frente. Dijo, aún sin deshacer aquella sonrisa de su rostro. Pero justo una luz amarilla llamó su atención. Desde el cielo, Akeno atacaría con un potente ataque mágico del trueno, siendo acompañada por Tsubaki con un ataque de hielo. Ambos ataques iban acercándose peligrosamente a la mujer de la armadura blanca, pero ésta sin pensarlo dos veces, contraatacaría con sus cadenas, destruyendo el ataque combinado. Ja. Que intentaban hacer, tontas. Abrir una abertura. Otra voz llamó su atención, moviendo su cabeza a un lado, lo único que pudo ver, era un chorro de agua que impactó en su rostro con fuerza, lanzándola hacia atrás. Pero no acabó ahí, ya que un gran dragón hecho de agua aparecería con su boca abierta, sin poder esquivarlo, la chica se sumergiría en las fauces de aquella bestia de agua. La chica de la armadura Neustam pasaría por todo el cuerpo del dragón, sin poder respirar, trataría de liberarse. Después de intentar casi inútilmente destruir al dragón de agua por dentro, éste mismo se desvanecería por sí solo, liberando a una muy molesta mujer que estaba en el aire. Malditos desgraciados. Me las pagarán. Les gritó, tratando de llevar energía a la punta de sus cadenas, pero justo alguien se iba acercando a toda velocidad contra ella. Era Koneko quien al tomar impulso, saltó contra la portadora de la Neustam, por la sorpresa no pudo reaccionar debidamente, recibiendo de lleno un golpe en su estómago. Escupiendo algo de saliva por el impacto, saldría disparada al cielo, destruyendo lo que quedaba del techo de la iglesia. Maldición. Maldición. Esta vez reaccionando, se recompondría en el aire antes de llegar al límite del cielo. Cayendo de vuelta a la iglesia de pie, quedaría con su mirada oscurecida. La grieta provocada por el golpe de la albina en la zona de su estómago se regeneraría sin problemas. Malditos. 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 La portadora de la Neustam repetía la misma frase en voz baja. No era necesario decir lo que ella sentía en ese momento. Malditos. Los mataré. El grupo de demonios se reunió después de escuchar esas palabras. Solo logramos enojarla. Sí. Esto puede tornarse para nosotros en una ventaja o una desventaja. ¿Qué hacemos, presidenta? Mantengan la posición, prepárense para algún ataque, Tsubaki, mantente atenta para usar tu Sacred Gear. Sí, presidenta. El grupo de demonios se posicionaron de forma defensiva, esperando el contraataque de su oponente. Pero... La maltrata iglesia recibiría más daño, cuando los Reploides hicieron acto de presencia entre explosiones y ataques a velocidad, que dejaban a los presentes quietos y impactados ante la intensidad de la lucha. Los demonios retrocedieron para evitar ser involucrados en el enfrentamiento. Esos dos. Si el enemigo está aquí combatiendo con cero, ¿dónde está la presidenta y la señorita Tsubasa? Kiba preguntaría, mirando a todos lados buscando a ambas individuas, hasta que Koneko detectaría una presencia detrás del grupo, desviando su mirada a la entrada, vería a la pelirroja cargando a una inconsciente y herida Tsubasa. Presidenta. Los miembros de Ria se acercaron a ella casi de forma inmediata. Presidenta, ¿está bien? Sí, estoy bien, pero ella no. La pelirroja con cuidado la iba dejando en el suelo. Koneko, Kiba, llévenla donde está Ibikita Chibana, pude cerrar la herida, pero es mejor que esté fuera de todo peligro para evitar que se abra la herida. Entendido. Ambos individuos procedieron en obedecer las palabras de su ama. Koneko cargaría a Tsubasa en sus brazos, hasta llevarla en su espalda, Kiba sería su escolta para evitar que ocurran accidentes en el camino. Koneko usando su olfato súper desarrollado, detectaría la posición de la chica pelicrema, procederían en avanzar, dejando atrás a su ama y vicepresidenta. ¿Qué le pasó? Fuimos sorprendidas por una nueva habilidad que él mostró. Su velocidad se incrementó de manera abismal. Tsubasa aunque logró reaccionar, el siguiente ataque no pudo evitarlo y terminó siendo atravesada por su espada. Si no fuera porque Serokun quien intervino a tiempo, ella podría haber muerto. Explicó la pelirroja de forma seria, mirando por donde se fueron sus ciervos con la peli azul. Desviando su mirada, prestó atención ante el intenso combate que los reploides llevaban a cabo entre ellos. Necesitamos ayudarlo. Rías. Sona junto a su vicepresidenta se acercaron a la pelirroja. Sona, pareces estar bien. Lo estoy, por suerte. ¿Qué pasó? Me encargué del ángel caído, actualmente estamos luchando contra esa mujer de armadura blanca. Hablando de ella. La Citri miró su alrededor, notando que la mencionada no estaba por ningún lugar. ¿A dónde se fue? Está ahí. ¿A qué no menciono? Señalando al cielo, en donde yacía la portadora de la armadura Neustan de pie, en lo que quedaba del techo de la iglesia, pero no solo era ella, sino también el ángel caído quien estaba a su lado, indicando que la portadora de la Neustan aprovechó la distracción para liberar al caído, pero lo curioso era que estos dos no hacían nada, sino que estaban observando la batalla entre ambos reploides. ¿Qué estarán planeando? Probablemente estén buscando la oportunidad para intervenir en la pelea de Zero para acabar con él. Entonces debemos de impedir eso. Sí, pero también es mejor quedarnos observar. ¿Eh? No creo que sea lo más prudente atacar ahora. No cuando podamos distraer a Zero Kun de su batalla. También aprovecharemos de descansar y recuperarnos un poco. Sourna estaba un tanto desacuerdo con su plan, pero pensándolo un poco, era lo mejor, ella podría aún seguir combatiendo, pero tanto Tsubaki, Rias y Akeno estaban agotadas por haber luchado contra enemigos más intensos. Suspirando, aceptó la idea para quedarse quieta y observar la batalla, esperando el momento para actuar. Las espadas de ambos individuos chocaban entre sí de forma intensa, ambos individuos se movían por toda la sala, chocando y separándose, volviendo a chocar y volviendo a separar. Me sorprendes, Zero. Aún en tu condición puedes luchar de forma de vida. Ni trates de subestimarme infeliz. Chocando sus armas una última vez, estos se separaron para tomar distancia. ¿Por qué no hacemos esto más interesante? Como quieras. Agile llevaría su mano libre a su pecho, mientras Zero levantaría su mano izquierda a la altura de su rostro, cubriéndolo un poco solo dejando ver sus ojos. Tienes un artefacto interesante. Me tomaste por sorpresa. Mencionó el reploi de Agile con una pequeña sonrisa. ¿Será suficiente para contrarrestar mi poder de vida? ¿Poder de vida? El reploi de Zero se preguntó mentalmente, pero justo en ese momento el reploi de Agile liberó el potencial que yacía en su interior, nuevamente el aura violeta saldría de forma violenta. El potencial expulsado por el reploi de Agile dejó impactado a los demonios quienes no encontraban sin explicación ante lo que veía. ¿Qué clase de poder es ese? No es magia. Es algo más. Algo mucho peor. Sona estaba impactada ante lo que veía, igual lo hacía ambas vicepresidenta de distinto clan observando ante lo que veían, excepto Rías, quien podía controlar su sorpresa de mejor manera detrás de una expresión seria pero tensa. Pero una intensa luz verde salió de la jena del guantelete. Un aura verde cubrió al reploi de Zero de forma violenta. La expulsión de auras de ambos reploi de casi iluminó toda la zona, mientras se miraban con expresiones feroces e intensas. Ambos reploides moviéndose en un instante, chocarían sus brazos entre sí. Por primera vez, ambos reploides decidieron luchar sin armas, solo por esta vez para probar la fuerza el uno del otro. Increíble. Esto es muy increíble. Esa cosa que traes es increíble. ¿Acaso tu poder? Es tu propia energía vital. Lo dedujiste muy rápido, Zero. Era de esperarse de ti. Ambos reploides se separaron al instante, manteniendo la distancia con sus armas en mano. Mi energía vital se transforma en poder, me hace mucho más poderoso que antes, pero acorta mi tiempo de vida. Ya sabes lo que dicen, tanto poder, siempre tendrá un gran precio a pagar. Ahora entiendo la desesperación por mi cuerpo. Eres rápido. Al menos así me ahorro explicaciones innecesarias. Tomando posición, ambos reploides volverían a lanzarse el uno contra el otro de forma intensa. Sus auras eran lo único que se podían visualizar en medio de todo el caos. Esto va más allá de lo que pude imaginar. Apenas puedo seguirles con mi mirada. Aumentan su poder con el pasar de los segundos. La pelirroja estaba tensa y preocupada por el reploide Zero, más cuando sabía de los límites y capacidad de la voz sergear al ser la primera vez que lo usaba sin entrenamiento. Los reploides luchaban intensamente a toda velocidad, sus espadas y puños chocaban entre sí sin piedad, hasta chocaban sus piernas con poderosas patadas. Se volvieron a separar esta vez para lanzar sus más poderosos ataques. El reploide Zero sacando la booster rápidamente, lo apuntó hacia su contrario, recargándolo al máximo nivel en apenas en unos segundos gracias al poder de la voz sergear, disparando sin vacilar. El reploide Agile bajando la espada, de inmediato lo levantó realizando un corte hacia arriba, creando un sonic boom que iba a toda velocidad contra el reploide Zero. Ambos ataques chocaron entre sí, creando una fuerte explosión que sacudió todo el edificio y obligó a los espectadores cubrirse un poco por el polvo y los escombros lanzados. Aun cuando el ataque de ambos chocó, los reploides no dejaron de luchar, volviendo a chocar sus armas de forma intensa. Maldita sea. Esto se está alargando más de la cuenta. Compañero, tienes que acabar con esto ahora, estás llegando al tiempo límite de mi poder. Maldición. Dame unos segundos más, y lo acabaré enseguida. Te daré unos segundos extras, pero eso te provocará una carga a tu cuerpo. No importa, solo hazlo. El reploide Zero más decidido en acabar con el enfrentamiento, aumentaría más la fuerza de sus ataques y la velocidad para sobrepasarlo, aunque no lograba sobrepasar la velocidad de su enemigo, sí que lograba sobrepasar la fuerza de sus ataques. Se notaba la dificultad en que el reploide Agile se trataba de defender, hasta lo hizo casi ponerlo contra las cuerdas, si no fuera por la velocidad de Agile que lo salvaba. El reploide Zero optando una estrategia improvisada, sacaría la Buster una vez más, pero atacaría al reploide Agile con su espada, mientras cargaba su pistola para llevarlo al máximo nivel. Volviendo a chocar sus espadas, el reploide Zero atacaría ferozmente al reploide Agile, quien se defendía lo mejor que podía ante los poderosos ataques de la Z saber. Demostrando una gran destreza y habilidad con la espada, podría contra las cuerdas al reploide Agile, hasta que con una poderosa patada, lograría acertar, lanzándolo bastante lejos casi siendo enterrado en la pared de la iglesia. Te tengo. Diría en voz alta, apuntando con su Buster, y disparando una carga al máximo poder. El disparo dio en el blanco, pero siendo todo lo contrario ante lo que los espectadores esperaron, el reploide Agile quedaría paralizado mientras corrientes eléctricas lo rodeaban, el aura violeta que lo rodeaba se desvaneció de forma instantánea. ¿Qué mierda es esto? Agile. Un grito de guerra llamó su atención, y vio al reploide Zero correr a toda velocidad para acortar la distancia, con sus manos en el mango de su espada, lo elevaría sobre su cabeza preparado para acabar con Agile. Peo. No lo harás. La cadena de la portadora de la Neustan se agarraría alrededor del cuello del reploide, deteniendo al mencionado hasta azotarlo contra unos escombros para enterrarlo ahí. Maldición, nos distrajimos. De forma frustrante, Sona actuaría de manera inmediata, atacando con sus habilidades mágicas contra la mujer de la armadura blanca, quien está actuando rápido, lo esquivaría bajando de vuelta al interior de la iglesia. Por un momento dude de lograr detener al arfeminado, pero lo logre. Maldición. Los demonios se posicionaron para el combate, el caído se posicionaría al lado de la mujer con una lanza de luz en mano. Debiste haberme destruido cuando tenías la oportunidad, demonio. Debo reconocer que fui muy blanda contigo y me confié en que podríamos tener la victoria a nuestro favor. Esta vez no cometeré el mismo error. Acomodándose los anteojos, la Citri se preparó para atacar. El reploide Agile recuperándose de la parálisis temporal, quedaría algo tenso y respirando un tanto agitado. Maldita sea. Un poco más y hubiera muerto. Ser salvado así por una maldita humana. Apretando los puños con frustración, llevaría una de estas a su pecho. Para empeorar, ya no puedo usar mi propia energía vital, si sigo usándolo, moriré y todo mi maldito esfuerzo habrá sido en vano. Frustrándose más, afilaría más su mirada con bastante rabia, pero se lograría calmar, suavizando su actitud, volvió a sonreír típicamente. Por Dios, no me dejas de sorprender, Zero. Avanzando entre medio de ambos grupos, caminaría hacia los escombros en donde el reploide Zero se quitaba los escombros para poder levantarse, pero se detuvo cuando el reploide Agile ya estaba enfrente el de pie. Zero Kun. Rías trataría de ir en su ayuda, pero la chica de la armadura Neustan la detuvo con sus cadenas al atacar en suelo para que la chica no pudiera avanzar. ¿A dónde crees que vas? Nuestro enfrentamiento está pendiente. Con una sonrisa confiada, miraría a los demonios por igual. Rías solo podía apretar los dientes con fuerza con frustración, no le quedaba de otra que luchar por la fuerza para avanzar, pero algo pasó a toda velocidad que apenas fue percibido por los presentes. ¿Qué fue eso? Se preguntaron de forma alarmante los demonios, la portadora de la armadura blanca y el caído ante aquella silueta que fue donde los reploides. El reploide Agile miraba a su rival con una sonrisa forzada y con una vena palpitante en su frente. Ya me has dado muchos problemas. Más de lo que X podría haber hecho. En verdad que ustedes dos, son un verdadero dolor de cabeza. Menciono, mientras levantaba su espada sobre su cabeza, el reploide Zero viendo eso, buscaría con su mirada su espada, notando que ésta se encontraba lejos de su posición enterado en unas rocas, así que sin más opción, sacaría el otro mango de sus armas para sacar otra setas a ver, apenas activándolo, lograría bloquear el ataque de Agile, pero de forma dificultosa. Al ya no tener el poder de la voz sergear a su disposición, solo contaba con su propio poder, con sus dos manos, mantendría su espada en defensa. Resiste, compañero. Maldición. Apretando los dientes con fuerza, llevaría toda su fuerza en mantener la defensa con su espada, pero poco a poco iba perdiendo terreno. Je, ambos estamos al borde de nuestro límite. Pero yo aún tengo la suficiente fuerza para destruirte. Grito con una gran sonrisa, llevando más fuerza a su avance con la espada. Estando a punto de llevar su cometido en acabar con el reploide Zero. Algo llegó a su posición. El reploide Agile recibiría un poderoso golpe en su mejilla. Tomándolo por sorpresa, sería lanzado metros de donde estaba originalmente, hasta impactar contra la pared de la iglesia, quedando enterrado en esta. ¿Eh? El reploide Zero estaba impactado ante el suceso que pasó frente a sus ojos, hasta que su expresión aumentó más cuando vio quien lo salvó. ¿Y Vicky? ¿Tachibana? Fue su pregunta, mientras la mencionada estaba de pie enfrente él, su vestimenta era muy diferente y llamativo a la vista. No tocarán más a Zero Kun. Yo. También vengaré a Agacia. A fin del capítulo.